El Baile del Gavilán El Baile del Gavilán Para todas las moritas que las quieran cotorrear Se bailan con los brazos como si ibas a volar Entonces aterrizamos como lo hace el Gavilán El Baile del Gavilán Una bola de malagro no lo quisieron volar Ritmo que yo traigo es de este ritmo original Porque toda mi rolita grito Sibiri y Pab Escúchate en tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre, siempre como lo hace el Gavilán Gavilán, Gavilán, Gavilán Escúchate en tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y ya que te lo de ships de la mano y ya que vas arriba Arriba, arriba, eso No te pasa de arriba No te pasa de arriba No te pasa de arriba Pa' que ir la incapable Pa' que viene aquí a bárguan Date para arriba Date, date para arriba Date, date para arriba Pa' que viene el Gavilán Este es el baile del Gavilán, este es el ritmo original, baila mi conmigo que se para, cuando yo grito, si viene aquí vamos, este es el baile del Gavilán, este es el ritmo original, baila mi conmigo que se para, con poder urbano vamos a bailar. Bueno, 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 bueno Baile, baile compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!